¡Hey! ¿Qué tal son la banda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito TKD y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estamos empezando una nueva campaña, la campaña del The Wolf Among Us, este jueguito de Telltale Games. Este es uno de esos jueguitos episodicos de 5 episodios, es de toma de decisiones, se supone que nuestras tomas de decisiones van modificando el rumbo de la historia. Así que bueno, vamos a empezar con este desmadre. Yo ya le traía muchas ganas a este juego, de hecho lo tengo desde... Desde las ventas de Steam de invierno y me lo estuve guardando para jugarlo con ustedes, así que espero que les guste. Y ya saben que si les gusta, pues dejen su like, no les cuesta nada. Este juego no viene en español, así que me vi en la tarea de buscar una traducción en español. Por cierto, los chicos de Team Zombie Wolf son los chicos que se encargan de hacer traducciones de fans, este... Fan dupes, fan... Sí, fan dupes, bueno, no, porque no es doblaje, bueno, este... Lo que sea, los que se encargan de traducir estos textos a español son unos chicos que se llaman así. Búsquenlos en Google si es que quieren traducir algún juego de Telltale Games. De hecho, ahorita están trabajando en el de... Ay, en el de esta pinche serie, ¿cómo se llame? X. Es el último juego de Telltale Games que nada más llevan hasta 3 episodios o 4 o algo así. Team Zombie Wolf, por si los quieren buscar por ahí. Y bueno, vamos a darle este desmadre. Y voy a iniciar una nueva campaña. Este... aquí. Perfecto. Rebobinar, sí. Lo jugué tantito para... Cozón. Para saber cómo se movía y blee, blee, la chingada. Me pasé un episodio, pero bueno, en un episodio no pasa nada. O sea, como dije, yo me lo estaba guardando para jugarlo con ustedes y pues bueno, ahora sí, vamos a darle este desmadre. Y... Uff. Espero que les guste. Yo creo que voy a dividir cada episodio, bueno, cada capítulo. Este... Bueno, cada episodio del juego. Son 5 episodios. En 2 capítulos para ustedes. O sea, se los voy a subir en 2 capítulos y les subo un episodio del juego. Este juego en serie adopta tus decisiones, bla, 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 bla. Hubo un tiempo en Nueva York donde había una ciudad escondida llamada Fable Town llena de personajes de cuentos de hadas. Estos llegaron hace cientos de años cuando sus hogares fueron atacados. Forzados al exilio, se protegen del mundo terrenal con un hechizo llamado Glamour, el cual les da una apariencia humana. El comisario Big Big Wolf es el encargado de protegerlos. Este juego está basado en un cómic de vértigo que se llama Fables, Fables, este, Fábulas en español. Y pues, este, se trata de eso. Son fábulas que vinieron al mundo humano desterrados de sus tierras. Y ya, este, les recomiendo que leen los cómics, están buenos. Hay un chingo, pero bueno, si quieren empezar a leerlos y les gustan los cómics, pues, creo que es algo que podría gustarles bastante. Me gusta mucho este tipo de gráficas, estilo Toon Shading. Este, o sea, que parece literalmente como si fuera el cómic, pero se ve con gráficas. No sé cómo explicarlo, pero bueno, así como está hecho este juego y así como está hecho The Walking Dead, me gusta mucho cómo está hecho. Por cierto, estos güeyes van a ser un juego de Minecraft, del mismo tipo de coso, o de Tetel Games. Y no tengo la más mínima puta idea de cómo lo van a hacer, pero bueno, a ver cómo sale y cuando salga, pues, también se los traeremos. Aunque yo creo que todo el mundo lo va a subir, pero, bueno, X, ¿no? Se me antoja un cigarro. Niños, no fumen, es malo. Apartamento de Toad. Algunas horas pasadas la medianoche. Policía. Mr. Toad. Oh, shit. Policía. Bigby. Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. No need to kick up a fuss. A ver, no sé si le que no pasó nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I'll give you a pass, but listen. I'll tell you how much it costs to have an entire family in glamour. Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. Estoy portando buena onda. Todavía no me hace nada feo, así que... Seré bueno. Ay, no alcancé a responder. Nada más iba a poner a subir, pero bueno. Bigby, you're a real gentleman. Obi. Oh! This is the last straw, Bigby. He has to go. Fine. I'm heading up. Get your glamour. Hijo de puta, güey. Sí, tiene toda la pinta. Somos como el ropavejero de aquí de México. O sea, te amenazan con el lobo. O sea, nosotros, nuestro personaje. Y te da miedo. Cool. Qué bonito se ve. Me gusta mucho cómo se ve. Ok, es muy importante que estén leyendo los subtítulos de la conversación de fondo. O bueno, si saben inglés y alcanzan a escuchar, pues... Que escuchen la conversación de fondo. Agarra esta madre, chingada. A chingar a su madre. En corto. A ver, puto. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Perro. Oh, hey, hey. Quieto. Verga. Pequeño, hijo de puta. Así que estás golpeándome, feroz, ¿eh? Oíste, puto, ¿eh? One by one, ¿eh? Sin camisa. En corto, tú y yo. Déjate venir, puto. Es lo que yo iba a decir. Es lo que yo iba a decir. Y hacia acá. Vamos de derecha a izquierda. Vale. Engraza madre un poco. Toma, botella con la calva. Madres Contra el catre Y de por si esas madres duelen Nada más de acostarte ahí Imagínate si te está metiendo una puta pisa Arriba de esas cosas Vamos a lavarte esa sangre Estás un poco sucio Tranquilo, tranquilo Guapo, típico que se me olvida Descubrearme de Steam No mames, pinche huestelmanía Muy bien Sobra Estamos esquivando como todos unos pocos Qué amable Me puso su rodilla Para que no se quiera Perdón Oh, sí que el ha hecho del leyador Ah, no, yo esquivé eso ¿Qué carajo? Yo lo esquivé Qué mierda Bueno, nosotros somos el lobo feroz de los cuentos de hadas Al parecer en todos los cuentos de hadas siempre es el mismo lobo feroz Y este es el leñador de Blancanieves No De Caperucita Roja Recuerdan que al final De Caperucita Roja Para los que recuerden la historia de su infancia Y el leñador se deshace del lobo que se come a la abuela Y salva a Caperucita De Caperucita Roja De Caperucita Roja ¿Qué pasó aquí? A ver, cuéntame ¿Tú no comprendes, cabrón? Serio, necesito saber si estás bien Línea mista Los cuentos antiguos eran bastante violentos, por cierto, las lecciones eran bastante duras para los malos. Yo quiero tener una barba como la de ese, güey, a mí no me crece así, bueno, no me crece así de completa, entre el bigote y la barba del cachete, bueno, de la mandíbula, no se me cierra bien, me cagas. ¿Qué pedito, bro? ¿Cómo estás? Sí, dame un segundo. Oh, no, por todas maneras, toma tu tiempo. ¿Estás asegurado contra caídas de lobos? Uh, madre. Uh, madre, aguanta, 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 cabrón. ¡Quieto! 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 ¡Oh, chaquetero, Maudón! ¡Le estoy dando todo lo más rápido que puedo! ¡Recuerda esos días de quinceañero! ¡No, cabrón, no, no! ¡Sámono,galmo! ¿Qué malgóodos? ¿Vieron mis ojos? ¡A la madre, güey! Gracias. Está bien bonita, eh, por cierto Digo, ya sé que es una puta, pero no mames, está bien linda Pff, maldito pobre Qué verga, güey Ay, Dios Ay, qué rico, güey Sí, digo eso, yo ya lo sabía que las fábulas no se pueden matar Por, ah, cómo decirlo Por métodos convencionales Tienes la cabeza dura, hijo Yo me hubiera quedado con esa hecha, se ve que vale mucho dinero Y ahí va el gran caballero a prenderle el cigarro a la dama Obviamente, nosotros somos ese gran caballero Prender el cigarrillo En estos casos es simplemente no decir nada, hacerlo y quedas mejor Me gustas tú Pero sí, es lindo Ella recordará eso, pero ¿por qué? Solamente le dije que me gustaba su lacito Y claro, el puto ya se levantó, claro No, maldita sea, no importa qué tanto te los putes Es un buen punto de vista Uh, esta quiere candela, eh Que nos vamos a mi apartamento, eh, que está cerca de aquí De eso, una patada de los huevos Esta elección, obviamente, cuando te salen los recordatorios es casi siempre que va a influir en el futuro del juego Uh, ¿ves? Te dije ¿Por qué todos saben dónde vivo? No, no Podrías venir y limpiarnos juntos y así Se brota la química entre estos dos güeyes, eh Digo, fuera del hecho de que yo soy el que está respondiendo De la manera para que tengan química Pues, se siente, se siente Hermosa esa mujer, eh Es una lástima las chicas que terminan en Vendiendo su cuerpo para poder subsistir en esta vida Pero, pues, bueno Desgraciadamente es la vida Y bueno, es un juego Aunque, bueno, no quita el hecho de que Haya personas en la vida real que también pasen por eso Pero bueno, equis Y ahí vamos a fumar otra vez ¿Cuánto tiempo pasó desde el último cigarro con su chumos? Aproximadamente 10 minutos ¿Qué pedo? ¿Estamos en una fiesta? ¿O qué tranza? Teltal Games presenta Una historia de Teltal Games For no sé quiénes güeyes Dirigido por Nick Herman Dennis Lannat Hotel a un lado Me encanta esta onda De detective De misterio De hecho hay un juego que me gustaba mucho Se llama Eleanor Que también es de detectives Inspirando los años 20 Puta, me encanta ese tipo de temáticas Y bueno, este está Es Una onda detectivesca En un ámbito Este Fantástico Entonces Está bastante cool A mí me agrada muchísimo Y probablemente los que Sigan viendo este gameplay Es porque también les gusta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Apartamentos de lujo Me hubiera gustado Que me ¿Qué? Que me dieran uno Si fue eso lo que dijo Fabulasqueado por Will Will Willingham Willingham Wallingham Wallingham Trupulú 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 Títulú Típico Que se me olvida Mutear mi puto Teléfono De mierda Tal vez Seré un disciplinario Llegando a casa Después de una putiza Hey, ¿Quién anda ahí? Te estoy viendo, ¿eh? ¡Vale ahí! Sale ahí Que te vi Yo sí te vi Bella De la bella y la bestia ¿Qué te escondes, mujer? Es un buen punto ¿Qué? 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 ¿No son como Las tres de la mañana? ¿Un pedo así? No, no, no A mí no me hagas prometer nada Ok, ya, pues Quiero ser bueno Quiero portarme buena onda Aunque ya no me lo puedo tirar Porque ella tiene a su bestia Pero bueno Por cierto, ¿saben que Disney está haciendo Una adaptación live action De la bella y la bestia? Uh, esa también te quería dar candela Sí, y Y la protagonista Bueno, Bella La Bella de De persona real Va a ser Chiqui Mi amor Preciosa Mi vida Hermosa Amor de mi vida De mi corazón Doña de mis quincenas Y de todas mis pajas Cuando tenía 15 años Señorita Emma Watson Oh my god Esa mujer es hermosa Y en serio Que la pongan de Bella Bella Obviamente todos Cuando éramos niños O bueno Por lo menos de mi edad O más grandes Veíamos Este, vimos todas las películas Disney Las princesas Y play Me encantaba Bella era mi favorita Porque era así como que la Ella y ¿Cómo se llama? La de La Mulan Dios, güey Como que eran las diferentes No sé Bella estudiaba Y Mulan era así como Bien pinche Try Hard, güey No No sé Que nadie me quiere No Pues Nadie me quiere Bueno También Es comprensible Digo No sé Yo recibo correo Una vez cada dos meses Tampoco es como Que pase algo Perfecto Trabajando Trabajando muy duro Así es como me gusta Hey ¿Tienes duro? No ¿Cómo se llama? Grimble Algo así de siendo Una armadurita Me gusta revisar siempre todo Si se desesperan Pues se chingan No, pues sí Bastante polvo Directorio de Goodlands Beast No alcancé a leer Nada Más bien El coso de Beast Bueno, de Bestia El número del apartamento Tinks, tinks, tinks Bailemos Muy bien Nos vemos, Duz Deberías despertar, ¿sabes? No sé Digo Pues es tu trabajo Y bla, bla Hey, what's up? Bigby Hey Wait ¿Has visto a mi esposa? ¿Has visto a Beauty? Así que tú eres bestia, ¿eh? No 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 veo Oh Ok Sorry Te preocupes ¡Dumbre! Algo está pasando Super mamadísimo Ese cabrón Yo no me metería con ese güey No le debía haber mentido La neta Pero Es bella Y estoy enamorado de Bella Así que Eh Después, ¿qué tal? Si algún día No sé Mi amor Emma Watson Ve esto Y dice Oh, él está enamorado de mí Creo que él es mi alma gemela O algo así Yo qué sé No Todo puede pasar en esta vida Apartamento de Bigby Fable Town El clásico Este güey se ve que es muy solitario Aunque bueno Después de todo Es el lobo malo Así que Supongo que es normal Se lava la carita Con agua y con jabón Con agua y con jabón ¡Sí! ¡Se lava la carita! Lo siento No sé qué me pasa a veces Se los apuesto No tengo comida Ni un puto hielo ¿Y para qué lo vuelves a meter, cabrón? Comen, cabrón Que hagan ese tipo de cosas También en mi casa No sé O O En casas de alguien más No sé ¿Pero qué tengo esto? Sí Deberías conseguir un mini refri ¿Esto qué es? Carpeta de Parpazul Nunca confié en este tipo ¿Y quién es Parpazul? Me pregunto yo No me acuerdo No me acuerdo Me acuerdo Probablemente un mal signo ¡Brrr! Sus ronquidos, güey No, no otra vez A ver tú ¡Ey! ¡Vámon! ¡Sus! Ah, no me quieres acercar Su cabrón Seguro Sí, sale de ahí Vale, chica de su madre Fue un día difícil Me acabo de putear Con el pinche leñador ese ¿Cómo le pesa Todo su puerquecito? ¿Ya le vieron Los nodillos Que los tiene puteado De putearse Al otro cabrón? O sea, es el El puerquito De los tres cochinitos Ya, ya, ya Pinche chillón Mira, cabrón De cualquier forma No está bien sin tu casa Todos estamos exiliados Si nadie está en su casa De verdad Así que Relájala Baja Mucho por aquí ¿A mí qué me importa? No, chingate Es que me odien Los putos Me encanta que me odien No puedes, puto No puedes Ha, pepe Probablemente Pero, eh, no No, eh, hate Es la palabra mal Los pertenecen Los pertenecen Los pertenecen Los pertenecen Tu cagaste Muchos de gente En tu día Pensé que todos Teníamos un nuevo Común aquí No puedo cambiar El pasado Bueno, no puedo cambiar Los recuerdos Mira, no digo Que es verdad Pero es verdad Los pertenecen Qué bueno Ah, esto Eh, me tropecé Exacto Es mi trabajo Soy el puto Sheriff de aquí ¿No? Es una advertencia Puerquito Eh, no juegues Conmigo De puto Y básicamente Es muy lindo De su parte Su novio Está muy grandote Y me puede madrear Es muy lindo Es más fáciles Es más fáciles Bigby Es más fáciles Y vivimos Un tiempo largo Y vivimos Un tiempo largo ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo? Just give it a drink Please Colin, enough already I haven't slept in two days I went out a second story window And I want to get in two seconds Of shut eye Before I Look If I give you this Will you let me sleep? Yeah, yeah All right Probably Me lo quiero tomar Pero bueno Ya déjame Estar chingando Cabrón Vale Verga La vida Con este pendejo Gracias Bigby Dulce descanso ¿Qué no tienes Una cama? Güey No sé Digo Digo Yo sé que tu apartamento Está bien chiquito Pero Algo Lo que sea No sé Digo Porfa ¿No? ¿Quién toque hasta ahora? Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Lo dejamos en suspenso ¿Quién será en la puerta? No lo sabemos Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Ya saben Gracias por ver Suscribirse Y comentar Espero que les haya encantado Este pequeño videito Espero en el siguiente episodio El día de mañana A la misma hora En el mismo canal Ya saben Un saludo a todos Que estén de la mejor Bye bye Un pinche beso de redes Y nos vemos Hasta la siguiente Bye bye Los amo a todos Chao Los amo a todos